No escuché ni un culo, ese es la 1020 Voy pa'l Si, eso igual llega, no escuché nada Máximo Uy, me llegó forzadísimo Voy pa'l último otra vez No escuché ni un culo ese último Pero ya, ya, ya me llegó Lástima que no, a7 Listo Estuvo buena la jugadita hoy Chicas Si, ahí grabé pero pues vale, igual no voy a subir nada Uy, pero es que me salió un negocio Uy, pero es que me salió severo negocio en el Rocket League ¿Cómo? ¿No ha visto un juego de carritos que es con el que tiene que meter gol con los carros? Es que ahí usted puede como, como tradear con objetos Con los objetos de los carros Y puede ganar plata real Ya voy como casi pa' 150 mil Y solo jugando Es que, digamos, los carritos tienen accesorios como las calcomanías El turbo Las llantas El mismo carro Entonces todo eso se va vendiendo en un mercado que los jugadores como que crearon Y hay una mecánica en el juego que es intercambiar Entonces usted intercambia cosas por créditos Que es como moneditas Y así Y después usted vende las moneditas que tenga por Paypal Y ahí gana la plata de verdad Sí, pero va a traer mi desayuno Tengo la de hambre Ya vengo Tengo la de hambre Tengo la de hambre ¡Gracias! ¡Gracias! No, pues me levanté re tarde ¿Cómo, cómo, cómo? Pues me levanté un poquito más, como ahora no hay 20 Más o menos Vea, jugamos contra José, contra Jervison Contra, no sé quién es Mónaca Eliseu, Wagner ¿Y Eliseu manqueó en esta, no? Manqueó el Eliseu